Bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Lo primero deciros gracias a todos los que estáis ahí viéndome, comentando, compartiendo y ayudándome a mejorar día a día Espero que estéis bien y que disfrutéis de esta canción ¡Una rumba! ¡Una rumba! Esta canción yo no la conocía, la tenía preparada desde hace tiempo Me parece una rumba muy amena, sobre todo la primera parte, me parece muy juguetona Sin embargo es una rumba que parece fácil pero no es fácil Tiene esas semicorcheas del final que vamos a ver luego en la última parte Que no es lo más difícil, pero tiene que ir muy bien medida Si no, es muy fácil irse de tempo, sobre todo en esa tercera parte Bueno, para empezar, tiene tres partes la canción, ¿vale? Eso, me da por la última pero me es igual La tercera parte es lo que tiene, que tiene que ir muy bien medida ¿Y eso cómo lo conseguimos? Bueno, pues con nuestro amigo el metrónomo Ya lo sabéis, hay que trabajar con metrónomo para medir bien Que eso no quita que aprendamos de oído o aprendamos por partitura No tiene nada que ver el trabajar con metrónomo Aunque yo aprenda de oído, aprenda viendo a otro Yo puedo trabajar la canción igualmente con metrónomo La partitura es una herramienta que facilita muchísimo el trabajo Pero si no sabemos leer, nos va a dar igual que la tengamos delante que no Entonces, para los que no sabéis leer música Tranquilos, pero se puede trabajar... O sea, no tiene nada que ver El leer partituras con trabajar con metrónomo Es cierto que lo tienes escrito y que lo estás viendo Y es como más visual Pero tú puedes encajar también bien los tempos de oído con el metrónomo Luego tiene otra característica esta canción Que es la segunda y tercera parte Tienen un final muy similar Solo cambian unas medidas que os enseño ahora por aquí Y eso dificulta sobre todo a la hora de medir otra vez Porque ahí sí que es fácil ir La tercera parte me ha costado grabarla Sobre todo el último fragmento Porque cambia la medida respecto a la anterior parte Y es un poquito más compleja de encajar bien Y poco más que deciros Bueno, tiene un silencio en la primera parte Que da tiempo de sobra Es una escala Mi, fa, sol, la, sol O do, re, mi, fa, mi Es un silencio de negra con puntillo Y volvemos al Ta, na, 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 ni, na, ni, na, na El resumen Es simple, pero también tiene su trocito de complejidad Y por esas semicorcheas Unos tresillos que tenemos Y algunas otras cosas Yo esperaría un poquito Para aprender esta rumba Antes aprendería otras Como pueden ser rumba de Abusaina A Cuba Incluso Cinco Marinieros Rumba de Malpica Que también era muy sencillita Creo que era rumba de Illa de Ons También Y esta la aprendería después ya De haber trabajado la rumba ¿Por qué? Porque la rumba En principio es uno de los ritmos más complejos Que tenemos en la música gallega Y mejor empezar Por una rumba Que sea un poco más sencilla Para acostumbrarnos al sonido Y al tempo Que no por una compleja Ahora sí Vamos a aprenderla Seguimos Vamos a juntar Antes de hacer el final Y ahora aprendemos el final Después del Re Y ahí es donde se hace el silencio Y volvemos A repetir la parte Y luego que cambia Lo vamos a hacer ahora Voy a tocar las dos veces seguidas Tocas conmigo Y hacemos primera y segunda Casi de repetición Hemos terminado en un Do largo En este caso de tres tempos Y vamos a empezar con un picado Dos veces lo mismo Pero la segunda vez cambia Cuidado con el salto del Do al La Repetimos por última vez Y seguimos El Sol es una negra Tampoco es muy larga Y ahora vienen tres Fas seguidos Que podemos hacer Picao, batemento, picao El Mía es una corchea Son todas Bueno, no son todas iguales Que venimos a hacer tres Sillos Pero son cortas todas Y ahora un picado El salto del Do al Mi Vamos a juntar desde después del Sol Desde el picado, batemento, picao Del Fa Otra vez Acabamos en Do Y ahora al repetir Vuelve a estar ese picado Y ya estaría Vamos a tocarla Las dos veces Que en este caso Las dos veces termina igual Ponemos el metrónomo a 80 Como antes Las dos veces termina igual Ya vamos a la parte De las semicorcheas Quizás lo más difícil Que tiene la canción En este caso Por la velocidad que coge Aquí si vamos a bajar La velocidad del metrónomo De 80 a 70 O a 60 Luego veremos Pues vamos a empezar También con un picado Juntamos Y ahora se repite Y en vez de ir al Do Vamos al Sol Y vamos a tocar esto Muy lento Y ahora lo que viene Ya sabemos Lo sabemos Porque es el final De la anterior parte Solo cambia un tempo En una nota Volvemos a hacer Tres picados En el Fa Ahora aquí No hay ningún Bate mentón Ni picado Es una negra Y Y volveríamos a empezar Con picado Lleva su tiempo Esta parte A mi es lo que más me ha costado Porque veía que no eran iguales Y siempre Que es muy parecido Luego nos confunde Si es necesario Toca muy bien Las dos partes anteriores Antes de cambiar a esta hora Vamos a tocarla seguido ¡Suscríbete al canal! Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Que lo aprendáis Y lo de siempre Gracias por estar ahí Gracias por el apoyo Espero que paséis un buen día Y yo os espero En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!